Yo quiero reivindicar el papel de la Asamblea de Extremadura en la aprobación de la Ley de Gobierno Abierto, porque quiero recordar que hubo dos grupos parlamentarios que presentaron una propuesta de ley y que la retiramos para que hubiera consenso en la Asamblea. Y valoramos el consenso que se ha producido en la Asamblea. Pero la Junta de Extremadura no debe apropiarse del consenso de los grupos parlamentarios. La Asamblea es la Asamblea y la Junta de Extremadura es el sujeto pasivo que tiene que cumplir la Ley de Gobierno Abierto. No es el sujeto impulsor de la Ley de Gobierno Abierto. Por tanto, lo que debe hacer el señor Monago a partir de mañana es publicar más contratos mayores y menores, publicar en la página web del Gobierno las declaraciones de la renta de los señores consejeros y debería hacer también un ejercicio de transparencia cumpliendo desde ya todas las obligaciones que la Asamblea de Extremadura hoy le ha impuesto al Gobierno de la Junta de Extremadura. ¿Eso es lo que debe hacer? Repito, no se puede confundir la Asamblea de Extremadura con la Junta de Extremadura. Esta ley es una ley que nace de la Asamblea de Extremadura a través de los grupos parlamentarios. Y lo que debe hacer el señor Monago a partir de mañana es cumplir lo que dice la ley. Es más, como quiere ser campeón de tantas cosas, a partir de mañana esperamos que se publiquen los contratos mayores y menores. Y desde luego, que ahora como ha hecho el Partido Socialista, que publique sin que sea obligatorio en ninguna ley la renta de los diputados del Partido Popular, que la estamos esperando, que nosotros no hemos necesitado que una ley ni un reglamento nos obligue a publicarlas, eso es transparencia y eso es Gobierno Abierto. Y es más, desde aquí le exijo al señor Monago que cumpla ya mañana mejor que pasado la ley de Gobierno Abierto y de Transparencia y se reúna con los representantes del Campamento de Dignidad de Mérida y de Prasencia. La mejor manera de cumplir la ley de transparencia es esa, reunirse con los representantes del Campamento de Dignidad de Mérida y de Prasencia para recibir de primera mano, de ellos mismos, las tres reivindicaciones fundamentales que tienen. Renta básica, 25.000 empleos públicos y que se paren los desahucios en las viviendas en esta región, especialmente en las viviendas sociales. ¿Por qué Monago es el principal agente desahuciador? Podríamos dar ejemplo con eso, pero también podrían dar ejemplo los otros partidos políticos publicando la declaración de la renta de los diputados, que son diputados desde hace cinco años, o que son desde hace tres, o que son desde hace uno. Pero podrían dar ejemplo. En lugar de tratar de apropiarse de una ley que ha nacido hace escasos minutos como fruto del consenso que reivindico del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista y del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Y quiero ponerle manifiesto que esta propuesta de ley le pone deberes al Gobierno. Es decir, entra en las competencias que tiene el Gobierno y sin embargo la Mesa no la ha vetado. Sin embargo, la ley que le ponía deberes al Gobierno para aumentar la sanidad, ya sabéis, el recorrido que ha tenido y la suerte que ha tenido. Son para aquellos que dicen que la Mesa siempre actúa con los mismos criterios. Pero, repito, Monago no debe apropiarse de esta ley que es de la Asamblea. Porque hay una cierta confusión entre los papeles que tiene la Asamblea y los papeles que tiene la Junta. Y esta ley ha nacido en la Asamblea y lo que tiene que hacer Monago a partir de mañana es cumplir la ley de Gobierno abierto. Publicar contratos, publicar rentas, publicar los partidos políticos, la renta de los diputados y no esperar a que haya una reforma del reglamento o no esperar a que haya una norma que nos diga que tenemos que ser transparentes. Y desde luego la mejor prueba de que ha entendido lo que es un Gobierno abierto a la participación de los ciudadanos es que se reúna con los representantes mañana mejor que pasado del campamento de dignidad. Que no se le va a pegar nada. Nada que no sea positivo. Porque se le podrá pegar la solidaridad y la justicia social que están reivindicando los acampados en el campamento de dignidad de Mérida y de Plasio. Y si tenéis alguna pregunta pues como siempre encantado. Sí, yo quiero preguntarte por el tema de la propuesta de invitar a sanidad que se ha financiado... Recurso y en cuanto a los servicios jurídicos que la tengan preparada pues anunciaremos a ustedes y a la ciudadanía que vamos a ir al Tribunal Constitucional que es evidente. Sobre todo para defender la política frente a aquellos que quieren que aquí solamente hablemos de algunas cosas de la política. Nosotros queremos hablar de la política con mayúsculas en esta asamblea. Por eso nos hemos puesto de acuerdo en lo del comercio que es muy importante para los comerciantes y en lo de la ley de gobierno abierto. No nos podemos poner de acuerdo en sanidad porque nos impide discutir con palabras mayores y mayúsculas de la sanidad en el general. Y ahora el tema con muchísimas gracias. Gracias.